Sí, lo tenemos contemplado, no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene. ¿A partir de cuándo se consideraría presente? Ya lo más pronto tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas porque ya ha avanzado bastante en la vacunación y aquí en la Ciudad de México pues ya está casi al 100%, dos dosis es un ejemplo, pero hay estados en los que tenemos todavía que seguir visitando pequeñas comunidades. Aquí está, este es el promedio, pero... Y está ya Zoe con el encargo. Pero son muchas localidades pequeñas y hay que ir a todas.